Radictamos en Saucestro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejamos, para ser exactos, en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos Poco a poco, vamos avanzando Pónganse truchas, chavalos, porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo No se verá aquel día, cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los osos no en lo rodearon, pero les pusieron sabiendo dónde estaba el plago Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, ven su rampa en la central, ven a gusto chicoteado Hubo una morra por un lado, pa' el desestreo, es muy enamorado De los ferridos originales Mochiquilí, y juega con la vega viejo, una cosa que, con lo viejo Coro blanco va llegando, eso significa jotea que anda aterrizando En los antros cotorreazos, jotea 6-6-P y siempre lo verán brindando Pucana del 18, con el morralito, siempre por un lado La 45 pa' aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro, con un cuchillo ya saben de lo que hablo Que guerrero es su estado